Llamalo a mi, de aquí no me puedo ir De aquí no me puedo ir Nunca lo viena mi amor Nunca lo viena mi, de aquí no me puedo ir Nunca lo viena mi amor Nunca lo viena mi, de aquí no me puedo ir Nunca lo viena mi, de aquí no me puedo ir Nunca lo viena mi, de aquí no me puedo ir Nunca lo viena mi, de aquí no me puedo ir Nunca lo viena mi, de aquí no me puedo ir ¡Quieto ahí!